Volví a cada lugar en donde tú y yo estuvimos Pensé en ese beso, en todo lo que sentimos La gente viene y dice que lo hice bien Igual te sientes sola, sé que a veces pasas frío Te escribo lo que pienso, sé que él está contigo Sentiste lo que hicimos, yo me pregunté ¿Cómo es que tú te ríes? ¿Qué te sientes bien? Si yo en cambio no le estoy, recuerdo que te fuiste y me dijiste Que llorabas porque nada está bien Los sueños que dejamos se fumaron Como todo lo que alguna vez soñé Desearía despertarme con amnesia Y las peleas son tan suyas evitar Si dormía siempre lejos de sentir Los recuerdos que jamás podré olvidar No puedo escapar Consiguié cada foto tuya en mi teléfono Admito que las miro cuando aquí tan solo estoy La gente viene y dice que yo no estoy bien Duele saber que sientes que en mí no encuentras amor También duele escuchar tu nombre, rompe el corazón Sentiste lo que hicimos, yo me pregunté ¿Cómo es que tú te ríes? ¿Qué te sientes bien? Si yo en cambio no le estoy, recuerdo que te fuiste y me dijiste Que llorabas porque nada está bien Que llorabas porque nada está bien Si despierto con tu olor entre mis brazos Si despierto con tu olor entre mis brazos Y oscuro que solo tu adiós soñé No haría todo lo que un día hice mal Y ya nunca escucharé Y ya nunca te diré Que recuerdo que te fuiste y me dijiste Ay, que llorabas porque nada está bien Y los sueños que dejamos se fumaron Como todo lo que alguna vez soñé Desearía despertarme con amnesia Y las peleas tontas suyas evitar Y si dormía siempre lejos se sentían Los recuerdos que jamás podré olvidar No pude escapar